Ven, Lucía, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás pensando, Lucía? Si tienes que estar concentrada para él. ¿Cómo estás? Un poco, ¿cómo voy? Estoy muy nerviosa, pero estoy pensando en mis niñas, en mi familia, realmente. Mi querido Lindbergh, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá nuevamente y pues empezar a cocinar, ¿no? Bárbaro. ¿Y vos nervios? Algo, pero me estoy tranquilizando, estoy en mi área de confort, la cocina, así que todo bien. Y como siempre, porque la producción hace también un ejercicio enorme para tener un jurado de lujo y esta noche no es la excepción. Anita, contigo. Vamos a presentarnos en esta noche quienes tienen la tarea difícil de escoger nuestra ganadora. Tenemos acá a la chef instructora Daniela Zuleta. Anita, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos ven desde su casita. Ansiosa, no dejo mi ciria hoy día en la noche, para nada, Anita. Estamos con la presencia de Jorge Ledesma, jefe de operaciones SAR Bolivia La Paz, bombero voluntario que nos acompaña a también tener nuestra ganadora. Buenas noches, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí y compartir el programa. Ya estamos junto a Chris Cis... ¿Sabes qué, Chris? Estoy tan nerviosa. ¿Está listo? Chris Chrysler, Chris Lowe. No estoy nerviosa, estoy feliz de estar acá. Mari, bienvenida. Qué placer tenerte. Por supuesto, ella es periodista, modelo profesional y por supuesto, buen diente a la comida. Así es, mi querida Anita. Qué placer, el gusto es mío de estar con ustedes. Ya lo dijo mi querido Chris. Bienvenido, Chris. Nuestro único varón en la competencia, nuestro único varón en la lucha de caseras. Así que, bueno, bien dicho. Que gane el mejor y, bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí. ¿Quién lo hará mejor? En instantes nada más lo sabremos. Vamos contigo, Asbel. ¿A quién le quieres dedicar esto? A ver, contame. ¿Por qué lo vas a hacer? En primer lugar, por mi familia. Luego, por mis caseritos. Luego, por mí. Yo soy una mujer bicharoda. Eso, eso. Y vos, Lindbergh, ¿a quién le vamos a dedicar esto? Primeramente, a mi familia, a mi mamá, a mi papá que me están viendo. A toda la Ciudad del Alto, a toda Bolivia. Voy a dar lo mejor que tengo. A lo que vinimos en 3, 2, 1. i, 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 5, 4, 3, 2, 1, emplatado, por favor. Comenzamos entonces con toda esta ceremonia que supone en primera instancia pedirle a Lucía que agarre dos platos. ¿Dónde están los jurados? ¿Dónde está Anita? ¿Dónde está Raiza? Con ustedes. ¡Ay, qué cosa más rica! Mira, la carne se la ve tostadita, el queso y pan. Sí, no soy mucho de comer plato paseño, pero me encantó. La verdad, muy buen sazón, el choclo perfecto, la papa, el queso increíble. Pensé que no iba a caer lava, pero súper blandita, me gusta mucho, felicidades. Me encanta, obviamente, lo del plato paseño y la sencillez, ¿no? Pero me estaba faltando algo hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Tenés que meterle a la yajua. Entonces, una vez ya le metí la yajua, me ganó por completo. Tengo en mis manos el poder. Mezclarlas ahí hacia él. Gracias, atención, país. Esta es la calificación para Lucía. Señoras y señores, la calificación es un total de 33 puntos. Mil felicidades. Es buena la puntuación. Vamos a ver cómo le va a tu contrincante. Por favor, es momento, por favor, de llevar los platos del queso macha hasta el sector del jurado. Y bueno, este queso macha también está siendo esperado. Estuve preguntando si se lo había comido. Algunos dicen no. Y el día de hoy lo van a disfrutar, Raisa. ¡Qué sumacha! ¡Qué rico! ¡Qué sumacha! Un sabor muy intenso, muy rico, ¿no? La cantidad de hierbas que he utilizado. Le ha quedado perfecto al plato. Tal vez solo calcularle un poquito, digamos, el salado del queso, que incide en el sabor final. Pero me ha encantado. Es un plato muy rico. Muy bien. Tiene un contraste muy especial entre los sabores. Como decían, el sabor de las hierbas ha aportado bastante. Está en su punto. Está como para no dejarlo de probar. Muy bien, muy rico. Muchas gracias, Daniela. Todo listo para realizar la puntuación. Vamos a ponerle una calificación al plato de Limber. Aquí están las tarjetas. Listo. Ahí está. Ok. Gracias, Limber, por acá, por favor. Le vamos a contar al país cómo ha calificado el jurado que es un matcha de Limber. Señoras y señores, para terminar la votación de nuestro jurado, también ellos han decidido regalarle la máxima puntuación. Es un 10. Señoras y señores, Limber se queda en lucha de caseras. 38 puntos. Felicidades, maestro. Gracias. Te quedas junto a nosotros. Casi, casi puntuación perfecta. Felicidades, Limber. No siempre tenemos a un casero. Son tan pocos los caseros que están presentes en el programa. Claro, se va a ir así. Con esa postal, con esa fotografía. Mil felicidades. Continuamos en competencia. Ha sido un gusto, Raisa, Anita. Esto ha sido... ¡Lucha de caseras! ¡Lucha de caseras! ¡Lucha de caseras! ¡Lucha de caseras!